Eugenio Derbez se encuentra en Australia y aunque previamente había compartido imágenes donde compartía su alegría en ese país, ahora el actor está aterrado por unos árboles asesinos. El comediante está filmando en la jungla australiana y allí descubrió unos árboles cuyas raíces se adhieren al tronco para estrangularlo y se lo empiezan a comer para pegarse y volverse uno mismo. Polémica, Kim Kardashian se implanta un collar en la piel e impacta con la nueva moda le chupan toda la energía, los nutrientes, la savia, todo, hasta que se convierten en un solo árbol y el original queda encerrado y se muere. Son como árboles asesinos, una cosa espectacular y espeluznante, si da miedo mira, ex novio de Janet Garcia pone un alto a las críticas y da la razón real del que Eugenio Derbez siguió aterrado en el video por ese tipo de árboles a los que comparó con un alien. ¿Qué muerte tan fea? dijo al enfocar a uno de los que habían sido tragados por las nuevas raíces. Filmar en un lugar como Australia tiene cosas muy interesantes. O muy aterradoras. PIC.twitter.com barras Caxergin, Eugenio Derbez, arroba Eugenio Derbez, August 27, 2018 Precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx PYME, desde $100,000 MDP te damos respuesta en 48 horas